Ahí estamos. Bueno, definitivamente para entrar a esta herramienta necesitamos tener una cuenta de Google. Ahí les puse, ¿verdad? Quienes no tienen una cuenta de Gmail o que no es la que tienen en el campus virtual, pues que por favor que crearan una si quieren probar esto. Y, bueno, la dirección estándar de Google Docs siempre es docs.google.com. Uno abre Docs y te permite, pues en principio, la aplicación por default que sale es el equivalente a Word o a LibreOffice Writer, que es para crear un documento. Pero no tiene solamente eso. La verdad es que esta herramienta es súper potente, tiene un montón de cosas. Un equivalente a Excel, un equivalente a PowerPoint, un equivalente para hacer formularios o a Lime Survey, lo vamos a ver de hecho. Vamos a ver cómo se hace un formulario o una encuesta con esta herramienta, aparte de con Lime Survey, que es mucho más potente. Entonces, bueno, pues con esas cuatro herramientillas, pues uno se la juega haciendo trabajo en la nube. Y ahora vamos a ver, de hecho, este sábado que viene vamos a hablar bastante de cómo funciona eso de la nube y qué tan cacareado es esa cosa, ¿verdad? Ese concepto. Pero la nube tiene algunas ventajas, algunas, ¿verdad? Hay que usarlas con conocimiento de causa. Lo que vamos a ver hoy, un poco para que les ayude, si quieren probarlo para la presentación, eso, pues es la herramienta de presentaciones. Entonces, si ustedes le dan la presentación, ella tiene lo típico, ¿verdad? Que cuando abres una herramienta de esas, pues te ofrece una serie de plantillas por default. Pero vamos a hacerla desde cero, en blanco. ¿Ok? Están viendo bien, ¿verdad? La pantalla y todo. ¿Sí? Sí, se ve. Súper. Bueno, lo primero, primerísimo del todo, es que hay que ponerle título, hay que ponerle nombre. En la nube no se trabaja directamente con el servidor. Entonces, no tienes que estar guardando a cada rato para no perder los cambios. Cada cosita que vos haces queda inmediatamente guardada. Y puedes acceder a lo que estás haciendo a través del título de lo que le pusiste al documento. Entonces, le vamos a poner un nombre. Pues, clase de Google Docs. Present. Listo. Y le damos aquí. Como pueden ver, aquí hay una nubecita que dice guardado en Drive. Todo lo que uno hace en Google Docs se queda guardado en la nube de Google que se llama Google Drive. Y uno ya después lo puede acceder con el teléfono y con la computadora y todo lo demás. Por supuesto, aquí uno lo puede destacar y lo puedes mover a la carpeta que te apetezca. En este momento, pues, no tiene una carpeta particular. Yo, por ejemplo, lo voy a mover a cursos, a docencia. Y sistemas informáticos ciclos, moverla ahí. Eso lo podría haber hecho con Drive directamente, pero él me ofrece esta posibilidad. ¿Ok? Él me avisa. Sí, ya lo hice. Perfecto. Ahora, lo más interesante, antes de que yo empiece a hacer cositas con el Google Presentation, es precisamente sacarle provecho a los documentos en la nube. Sí, al trabajo en equipo que uno puede hacer trabajando en la nube. ¿De acuerdo? Entonces. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Lo primero que vamos a hacer es, les voy a enseñar a compartir un documento. ¿Han trabajado alguna vez compartido un documento en la nube? Aunque sea de Google Docs, de Writer o algo así. Alexandra, sí, ¿verdad? ¿Y ustedes? ¿Alguien no? Yo no, nunca lo he hecho. ¿Nunca lo has hecho? Vale, perfecto. Ahí tenemos otro participante. Le vamos a dar el botoncito de compartir. Todas las herramientas de edición en la nube tienen alguna forma de compartir este documento que estamos haciendo con otros usuarios. Eso es lo más interesante, lo más chivo, porque uno puede estar trabajando al mismo tiempo en el mismo documento. Sin que se altere de manera, o sea, digamos que se pierda todo y se altere todo, ¿vale? Entonces, vamos a, voy a ir agregando aquí, los voy a ir agregando a ustedes. Entonces, venga, que alguien me diga un correo para que todos estemos en el mismo documento. De Gmail, por supuesto, si no, no funciona. Bueno, sí, funciona, pero te manda un enlace ahí con una invitación, ¿verdad? Venga, un correo de Gmail, por favor, que me dicen. Me lo ponen en el chat como quieran. Ah, lo voy a poner en el chat, ¿o no? Vaya. Voy a abrir el chat por aquí. Muy bien. Listo. Los voy a ir agregando, ¿ok? Vale, talazo. Voy a ir agregando, Estefane Mancía. Y, ¿qué más queda por aquí? Listo, tenemos a Flor, tenemos a Stephanie, a Jansi y a Vicky. ¿Alguien más? Y si no, con esto nos vamos. Ahorita, ahorita. Vaya. Listo. Bien. Listo. Muy bien. Bueno, si alguien agrega a alguien más, me avisa. Le voy a dar enviar. Como pueden ver, cuando yo envío las invitaciones para que ustedes participen, les estoy dando un rol, les estoy dando unos permisos. Pueden ser de editor, de lector o de comentador. Bien importante. Cuando yo les doy permiso de editor, ustedes van a tener la misma capacidad de editar el documento y de invitar a otras personas que yo, que soy el creador. Si les doy permiso de comentador, ustedes pueden agregar comentarios y vamos a ver después al final cómo se hacen, como observaciones al documento. Aunque no van a poder cambiar nada. Solamente van a poder hacer anotaciones. Y si tienen permiso de lectura, claramente, solamente van a poder ver el documento, presentarlo, pero no van a poder cambiar nada ni hacer ningún tipo de comentario. Pero a mí me interesa en este caso que ustedes entren aquí para que vean cómo se mira. Lo voy a dar enviar. Y todos ustedes probablemente en su correo habrán recibido algún tipo de aviso. ¿Ok? Si lo tienen, si es el correo que ustedes tienen configurado en el teléfono, por si tienen un teléfono con Android, también les ha podido salir algún tipo de aviso de que alguien le ha compartido un documento que le lo leo. ¿Verdad? Cuando ustedes entren, por acá deberíamos ver sus carillas. A ver si es cierto. Me avisan si ven el correo o si no les ha llegado. Ahí está, ¿ve? Ya tenemos aquí a Vic. Ya, ya, ya ingresé. Exacto, muy bien. Ya, sí también. Aquí tenemos un chat, de hecho. Esto es bien chivo porque uno puede estar trabajando y escribiéndose entre todos para trabajar en equipo. ¿Sí? Eso sí, el chat es una interacción en caliente, no se guarda, no queda registrado en el historial del documento que vamos a ver ahorita, dentro de un momento. ¿Ok? Quiero que se fijen en algo. Ven que pone aquí, última modificación hace seis minutos. Él mantiene un historial. Cada vez que alguien cambia algo, él guarda esa acción de la persona. ¿Ok? Eso es muy interesante, incluso cuando ustedes hacen, bueno, a mí me ha parecido siempre algo bien bueno, sobre todo cuando se hacen trabajos que realmente son en equipo. Porque suele pasar, seguramente a ustedes les ha pasado sus respectivas carreras, que uno hace un trabajo en equipo y al final el que trabaja son uno o dos personas y luego hay un par de gente ahí acopladas que no hacen nada. Al trabajar de esta manera con historial, se puede ver qué es lo que ha hecho cada quien y se puede revertir algo que no está bien. Se puede volver al principio del documento. ¿Ok? Él mantiene un historial completo desde que no existía el documento hasta el momento presente y uno puede darle marcha atrás en lo tanto como necesite. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito rápido de eso. Yo aquí voy a poner hola y cualquiera de ustedes dos que ya están adentro, Vicky o Jansi, también ese hola por otra cosa. Ajá, perfecto. Como pueden ver, estamos viendo en caliente lo que las personas están haciendo, ¿verdad? Si hay dos personas en el mismo objeto trabajando, puede que haya algún conflictillo por ahí, ¿verdad? La última persona que llegue y lo grabe, pues es la que se queda con el resultado. Y siempre el objeto que... También otra cosa que quiero que ustedes vean, si tuviéramos varias diapositivas, luego vamos a insertar, ustedes ven que aquí se ve en la esquina una miniatura de la diapositiva y podemos ver a las personas que están en esa diapositiva trabajando. Eso es chivísimo porque ustedes pueden estar una persona en una parte de la presentación y la otra en la otra y cada quien haciendo su tarea súper chivo, ¿verdad? Pero veamos el historial. Le he pulsado ahí donde ponía última modificación y como pueden ustedes ver, él me muestra la diapositiva y me muestra qué cambios ha habido en cada momento. Y puedo volver a una versión anterior. La primera versión del documento estaba totalmente en blanco, ¿ok? Y aquí, en esta versión, ya hay aportes míos de Victoria y de Jansi. ¿Ven? Están coloreados. Entonces digo, no, 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 eso que pasó no me gusta. Yo puedo decirle que quiero restaurar esa versión. O puedo ponerle un nombre para encontrarla después, por ejemplo, lo típico que... Eso lo hemos dicho todos, ¿verdad? Versión 1, no borrar, está así final. Pues aquí es mucho más sencillo que eso porque luego al final uno sabe ni qué versión porque ya le puso 40 nombres y hasta el nombre del archivo ya ni cabe. Aquí no, aquí las versiones ustedes la pueden etiquetar y ponerle su nombre de archivo y luego volver a esa versión del día no sé cuántos. O la que ya estaba completa hasta determinado punto, ¿ok? La voy a restaurar para volver. Por supuesto te avisa porque todos los cambios los perdés, ¿verdad? Sí, quiero restaurarlos. Y una vez, ya, versión restaurada. En el historial de versiones sigue apareciendo todo lo que pasó y se ve como uno revirtió, ¿ok? Todo, como les digo, todo esto queda guardado hasta la última coma que uno cambie. Eso es muy bueno. Si quiero volver al documento sin hacer nada aquí, le doy aquí a la flechita, ¿ok? Vaya, ya tenemos a Flor. Muy bien. ¿Alguna dudilla con eso? Esto en presentaciones es muy bueno, pero funciona para cualquier documento que compartamos en la nube de Google, ¿ok? En Google Docs de Writer, en Google Docs de Calc, funciona perfectamente con todos ellos. Muy bien. Lo primero que normalmente hacemos en una presentación es elegir el tema que queremos. El tema, digamos, es el aspecto estético que a uno le gusta. Puedes hacerte el tema personalizado más plantoso del mundo. Él tiene ya unos predefinidos, por decirlo así, que normalmente juegan, ¿vale? No tiene una galería de temas como la que pueda tener PowerPoint. Eso no, ¿ok? No esperen que algo así. Pero se pueden encontrar plantillas de temas muy lindas por ahí, buscando un poquito en Google. Por si estas que vienen aquí, como, digamos, de base, no te sirven demasiado, ¿ok? Como pueden ver, hay varias. Vamos a usar una cualquiera. Esta misma. Eso lo hice con el botoncito de tema, ¿ok? Cuando se elige un tema, no solamente es el aspecto de la portada, sino que se está utilizando una serie de diseños predefinidos para tipos comunes de diapositivas que uno puede usar, ¿ok? El tema lo elegí en el botoncito tema, pero como pueden ver ustedes aquí a la par está diseño, ¿ok? Estos son todos los diseños que ya trae prefabricados este tema que yo elegí utilizar. Cada tema puede tener estos mismos o más o menos, ¿ok? Eso es algo que depende de quién creó el tema. Entonces tenemos el que estamos viendo ahorita, que es la diapositiva de, digamos, primera, ¿verdad? De portada. Encabezado de sección, un típico con título y un cuerpo, con dos columnas, solo el título para poner una imagen, etcétera, etcétera. Yo puedo elegir el formato que va a tener esta diapositiva eligiendo el diseño, ¿ok? O puedo crear una nueva diapositiva y él generalmente va a aplicar el estilo o el diseño por defecto que se tiene elegido, que es el normal, ¿ok? Pero yo lo puedo cambiar. Decir, no, no, este va a ser un encabezado. ¿De acuerdo? Ahora uno puede decir, sí, sí, todo eso está muy bien, pero ¿y si yo quiero hacer algo mío, mío, personal? O sea, esto me sirve a mí de base, pero yo, por ejemplo, quiero ponerle un logotipo a esto, ¿sí? Por ejemplo, en esta esquina me gustaría poner un logotipo. ¿Qué es lo que se suele hacer? A ver, pues, un poco la, digamos, la inercia típica es, ah, pues voy a buscar una imagen, ¿verdad? La voy a buscar en la computadora, vamos a ver. En imágenes. ¿Qué puedo poner? No, el bit. Ah, no, este no me lo permite porque es un SVG. Voy a buscar otra imagencilla por ahí. Es ello. Por aquí tengo varias cosas. Una lavadora. Lavadora de dinero chivo. Y la pongo ahí, ¿sí? Ah, pero se la he puesto solo a la primera página. Y ahora, ¿qué hago si quiero que aparezca en esta? No sirve de esa manera. Para poder cambiar cosas en el diseño del tema es facilísimo. En realidad, lo que uno tiene que hacer es entrar en el formato, perdón, en la diapositiva y editar el tema. Yo puedo cambiar el tema en cualquier momento, ¿ok? Si este tema en un momento no me gusta, lo puedo dar a cambiar y poner otro. Pero lo que quiero hacer en este momento es editar el tema, ¿ok? En este momento, el, digamos, el visor de la presentación ya no me está mostrando la diapositiva que estaba editando, sino que me está mostrando la plantilla, lo que está por abajo de la diapositiva. Puedo editar cada uno de esos estilos o diseños. O puedo agregar algo común a todos los diseños. Por ejemplo, si lo que yo estaba pretendiendo era ponerle un logotipo y que apareciera en todas las diapositivas, independientemente del diseño que yo elija, lo que voy a hacer es irme a la plantilla común, a todos los diseños, y aquí sí voy a insertar la imagen que yo quería. La de lavadora. La pongo como a mí me gusta. Le doy la vuelta, pero no me importa. Y ahí la pongo, ¿ok? Listo. Cuando ya lo he terminado de hacer, lo doy aquí a cerrar. Y como pueden ver hoy sí, ya están todas las diapositivas. Eso se hace editando el tema. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso? ¿Todo bien? Genial. Muy bien. Vamos a insertar un textillo para hacer algunas cosas. Por ejemplo, aquí. Voy a insertar un texto. Segundo. Uno pequeñito. Listo. Aquí tenemos varias opciones para poder trabajar con el texto. Como ven, en el lado izquierdo aparece como una especie de iconito. Y me dice que puede reducir el texto que sobresalga. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que no va a cambiar nada a pesar de que yo modifique la forma. ¿Ok? Ahora, puedo cambiar esto. Puedo modificar el tamaño de la forma para ajustarse al texto. Y como aquí, por más que yo intente mover, cambiar el tamaño, él no va a hacer absolutamente nada. Siempre se va a adaptar. Eso está muy bien para que no se nos quede el típicamente, cuando yo hago esto, por ejemplo, y sigo escribiendo. Y ven, el marco del texto se desborda. Normalmente lo que uno quiere hacer es que la forma se ajuste. ¿Ok? Siempre al texto o lo podemos reducir. Y él va a modificar eso. A veces, también, en este caso, como es un texto ya predefinido, tiene otra formilla. Voy a insertar aquí un cuadro de texto normal. Para mostrarles algo. Se quedó ahí. Le voy a poner el color en blanco del texto. Porque como este tipo de diapositiva es negrita de fondo. Y... Le voy a aumentar el tamaño. ¿Ok? Aquí. En este caso, que es un texto, como he puesto yo manualmente, esta opción de reducir el texto, tiene una ventaja. Y es que él va cambiando la fuente de letra, el tamaño de la fuente de la letra, para que se ajuste al tamaño de la forma. ¿Ok? En este caso, no, porque era un título que ya venía como predefinido dentro del diseño de la diapositiva. Pero los textos que yo agregue manualmente, los puedo ajustar de esa manera. ¿Ok? Haciendo los más grandes o más pequeños en función del tamaño de la forma que yo use. Hasta un punto límite, ¿verdad? Normalmente es para hacerlos más pequeñitos. Por supuesto, yo cuando tengo un texto, aparte del color típico, que lo voy a cambiar en este iconito, puedo cambiar el color del fondo, que no se ve muy bien porque solamente colorea detrás de las letras, ¿verdad? En este caso, lo normal es dejarlo sin nada, ¿verdad? Negrito. ¿Ok? Por negritas, mitálicas o cursivas, en subrayados y demás. También tengo la posibilidad de irme al menú formato y aquí escoger todos los típicos formatos de texto que yo quiera. ¿Ok? Sin ningún problema. Algo muy interesante cuando estoy copiando de una página web o de cualquier documento que tiene formato, por ejemplo. Tengo por aquí alguno. Semana 4. Esto es algo que voy a enseñarles el próximo día. Entonces yo agarro este texto, me voy por acá y lo pego aquí. Él se trae el formato del documento que estaba en origen. ¿Ok? Entonces eso suele ser un fastidio porque, sobre todo cuando estoy seleccionando de una página web y quiero copiarlo, se trae una fuente de letras, se trae un color, se trae cosas que a mí no me interesan. Entonces yo puedo quitarle ese formato, borrando el formato. ¿Ok? Y entonces se le asigna el tipo de letra, el tamaño, que está por defecto en el documento. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Algo que es bastante interesante es que yo puedo organizar todos estos textos. ¿Ok? Ahora mismo lo que uno normalmente hace es ir viendo dónde lo coloca para que queden más o menos ordenados. Pero me puedo ayudar un poquito con unas herramientas que él trae. Si yo pulso la tecla Shift, ¿verdad? La de hacer las mayúsculas, puedo seleccionar varios cuadros al mismo tiempo. ¿Vieron lo que hice? Seleccioné los tres al mismo tiempo. ¿Ok? Eso lo puedo hacer seleccionando un cuadrito. ¿Ok? Pulsando en una esquina, abriendo un cuadro y soltando, de tal manera que abarque los tres objetos que quiero ordenar. O, si son muchos y tengo que escoger unos cuantos y hay otro en medio que no me interesa, puedo pulsar la tecla de mayúsculas. Y mientras la tengo pulsada, ir haciendo clic en cada uno de los objetos. ¿Ok? Cuando yo hago eso, puedo utilizar cosas como estas. Por ejemplo, quiero que me distribuyas esto de manera vertical. Y él va a hacer un ajuste del espacio que tiene para que quede ordenado. O puedo hacer una alineación para que todos queden centraditos unos respecto de los otros. ¿Sí? Lo típico es cuando tengo varios textos, por ejemplo, que quiero que me queden, aquí lo alineé al centro, ¿verdad? Pero lo normal es que uno lo alinea las cosas hacia la izquierda. Entonces, lo voy a alinear a la izquierda. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos ordenar el documento sin tener que perder mucho tiempo moviendo y ajustando. Ahora, eso sí, una cosa muy interesante que tiene Google Docs, que no tienen otras herramientas, es que, como ven, cuando yo muevo un objeto, aparecen unas líneas rojas. Esas líneas rojas sirven para ayudarme a ubicar ese objeto respecto de otros que están ya en la página. O, en este caso, por ejemplo, aquí donde lo tengo, me está diciendo, si tú pones ahí el objeto, te va a quedar justo al pegado al lado izquierdo y de abajo del objeto anterior. Otra, si no es un objeto, también él me sale, me saca las líneas respecto de la diapositiva. Por ejemplo, en este caso me dice, ahí, si lo soltas aquí, va a quedar justo en el centro. Igual en la parte horizontal. Y si tengo suficiente habilidad, me sale en el centro de la diapositiva exactamente. ¿De acuerdo? Esas líneas rojas sirven para eso. También a veces salen otras líneas, por ejemplo, aquí. ¿Ven que salieron unas líneas azules? Esas quieren decir que si yo lo pongo ahí, va a quedar alineado a ese renglón. ¿Sí? Estaría la forma que contiene el objeto o la que tal alineado al primer renglón del otro objeto. O sea, es súper inteligente para identificar cómo quiero yo o cómo voy a poder querer yo ordenar los objetos unos con otros. Ahora, fíjense bien, otra cosa importante, pero vamos a hacerlo con una imagen, mejor. Voy a subir otra imagencilla por aquí. Una imagen de Dune, que es una película chivísima que van a estrenar en octubre. Tenemos una imagen, pero la imagen nos pisa encima. Como lo acabo de agregar al documento, está molestando y a mí me interesaría que este texto quedara por encima. Yo eso lo puedo hacer ordenando el objeto. La ordenación es como la altura que tiene el objeto respecto de la superficie de trabajo. Si yo lo mando al fondo, lo voy a poner detrás de todos los objetos, pero sin llegar a la parte del estilo, de los dibujitos que tiene la plantilla. Vamos a hacerlo. Lo voy a enviar al fondo. Cuando yo lo mando al fondo, todos los objetos quedan por encima de él. ¿Ok? Me podría interesar, por ejemplo, voy a poner por aquí, espérenme. Me podría interesar, un ejemplo nada más, que este lorem ipsum quedara siempre por detrás de la imagen. Puedo hacerlo de dos maneras. O lo puedo mover uno hacia adelante, que es como subirle un escalón. Y entonces tengo que ir jugando a ver qué objeto pisa a qué otro objeto. ¿Ok? En este caso, como este fue el primero que yo agregué, porque venía ya en el diseño, con solo un escalón que yo suba la imagen, va a quedar detrás el título. ¿Ok? Y así la puedo ir subiendo hasta que necesite. ¿De acuerdo? Pero en este caso no me interesa. Me interesa, lo que voy a hacer es ponerla por aquí, en un ladito, para que no moleste. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa interesante que quiero enseñarles. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer algún tipo de enlace en el propio texto. Esta herramienta también es bastante inteligente en ese sentido. Les voy a enseñar una cosa interesante. Por ejemplo, si yo selecciono un texto. Por supuesto, si yo agarro un enlace de una página web y lo pego aquí, él va a saber que es un enlace y lo va a interpretar en el momento en el que yo quiera. Por ejemplo, vamos a poner que... Dune. Agarro esta cosa. La pego por aquí. Y directamente no lo detecta, pero en cuanto yo le pongo un espacio, aquí al final, él ya sabe que es una página web. ¿Ok? Algo interesante es que si yo me pongo con el mouse encima, automáticamente él busca la página. ¿Ok? Y te ofrece, en este caso, pues directamente a qué página se refiere. Y te ofrece también cambiar esta URL, que es como se denomina esto, por el título de la propia página. Lo cual normalmente es más estético que ver HTTP dos puntos pleca pleca, bla, 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 ¿verdad? Yo le voy a dar sí. Y te queda el enlace bien lindo con el título de la página. Súper chivo. ¿Ok? Esa es una forma de insertar un enlace. Otra es seleccionar un enlace. Y decir que quiero insertar un enlace. Súper interesante. Súper interesante. Él no solamente te va a buscar algunos documentos que vos tengas que puedan tener alguna relación, sino que incluso en internet te va a buscar, como hace una búsqueda en Google de ese texto que vos pusiste y te pone algunos enlaces que puedan ser relevantes. O tú puedes poner aquí el enlace, HTTP lero, lero, ¿verdad? Sin ningún problema. Por ejemplo, si yo pongo este, Lauren Ipsum de la Wikipedia, y me pongo encima, me saca la página de la Wikipedia. Y puedo ver una previsualización de la página de la Wikipedia. Chivísimo, realmente. Se pelan esta gente. Una herramienta súper potente con eso. Muy bien. Vamos a hacer otra cosilla más. Lo típico, cuando tenemos una diapositiva, es que no se vea así toda estática, ¿verdad? Si yo lo doy aquí a presentar, en este momento la presentación es un aburrimiento. Este sería el título principal. Le doy clic y aparece la siguiente diapositiva. Tampoco es que yo sea fanático de abusar mucho de las animaciones y todo eso. Y esta herramienta tampoco es que sea muy sofisticada en ese sentido. Pero sí tiene por lo menos lo mínimo para hacer que la presentación se mire medio bonita, ¿verdad? No es press y ni nada de eso. Que hace zooms así súper fantásticos. Pero por lo menos sí se puede hacer algunas animaciones interesantes. Muy bien. Para eso voy a quitar esta barra de temas. Y lo primero que voy a jugar es con la transición de diapositivas. O sea, cómo se va a ver cuando yo paso de diapositiva a otra diapositiva, ¿ok? Como pueden ver aquí aparece el menú, el botón de transición. Y en este momento sale, digamos, una columna o una barra de herramientas a auxiliar con el movimiento que yo quiera ponerle a esa diapositiva. Ahora, no son muchas animaciones las que tienen, ¿ok? Si ustedes están acostumbrados a usar animaciones de PowerPoint o de LibreOffice, la galería de animaciones es una barbaridad. Son 20, 30 posibilidades, ¿verdad? Para hacer cosas muy divertidas. En este caso, pues son disolver, fundir, mover la diapositiva para un lado o para el otro, darle vuelta, hacer un cubo, que es mover un cubito, y una galería, que es como, haciéndolo así. Vamos a hacer una galería, ¿ok? Le puedes ajustar la velocidad. Normalmente uno la deja así, como está. Y tienes la opción de aplicarle eso a todas las diapositivas, ¿ok? En este caso solamente la voy a dejar a este. Lo puedes previsualizar con el botón reproducir, sin tener que presentar, ¿ok? Para ver cómo quedaría. ¿Sí? Digamos que esta sería la animación para la primera diapositiva, que tampoco es que tenga mucho chiste. Normalmente es cuando uno ya empieza con la segunda, ¿verdad? Entonces me puedo venir. Bueno, aquí se ha quedado pendiente de que yo termine, ¿verdad? Digo, vaya, gracias, ya la vi. Detener, o le doy intro. Me voy a ir a la segunda, y le voy a poner cubo. Voy a insertar otra diapositiva. Ahora, el diseño que le voy a poner va a ser de este tipo. Solo para tener varias cosas. Y le vamos a poner animación a esta. Y voltear. Ahora, ¿cómo se mira esto? Voy a presentar. Ese es el cubo. Y ese es voltear. ¿Ok? Como vieron, la primera transición no se vio. Esta galería no se vio porque no más que yo le di presentar, ya está aplicada. ¿Ok? No se ve. Ahora, ¿cómo se animan los objetos? ¿Cómo podemos hacer que un objeto vaya presentándose de manera secuencial? Para que la presentación pueda enfocar la atención de la persona en lo que estás hablando en ese momento y no vean ya todo el panorama, que a veces distrae un poquito. Bueno, como pueden ver, no solamente puedo escoger la transición de la diapositiva, sino que aquí abajo aparece animaciones de objetos. ¿Ok? Si no tuviéramos este menú aquí, no pasa nada. Yo puedo seleccionar un objetillo, por ejemplo, este texto. Le doy al botón derecho y aquí aparece animar. ¿Ok? Le doy a animar. Y él automáticamente le agrega la animación por defecto a ese objeto en particular. Que en este caso es una animación de fundido de entrada. Que se ve suavito. Aparece suavemente. ¿Ok? No tiene muchas animaciones como las otras herramientas. Tiene las básicas. Que aparezca, que es inmediatamente. Que desaparezca. Fundido de entrada, que es como les digo, que aparezca así suavito. Que entre por la izquierda. Haga un movimiento así. Por la derecha, que haga otro movimiento así. Por abajo, por arriba. Movimientos de salida. Cuando te interesa que un texto desaparezca para que no moleste o no interrumpa. Que amplíe, que es hacer un zoom. O que se reduzca y que se haga zoom out. ¿Ok? Y girar, que da la vuelta. ¿Ok? En este caso. Eso es importante. Yo puedo hacer que esta animación suceda cuando le hago clic a la diapositiva. ¿Ok? También puedo hacer que suceda después de que termine la animación anterior. O que se haga al mismo tiempo que la animación anterior. ¿Ok? Para eso voy a hacerles una... Les voy a enseñar algo. Voy a poner aquí una lista con viñetas. Y aquí voy a hacer otro objeto. De texto. Para enseñarles algo que es fundamental para trabajar con ese tipo de animaciones. Voy a animar este objeto. En este caso no le voy a hacer con el botón derecho. Sino que le voy a hacer añadir animación. Pero es exactamente igual. Aquí hay cuatro párrafos. Cada viñeta es un párrafo. ¿De acuerdo? Puedo hacerle clic para que la animación se vaya aplicando clic a clic por párrafo. ¿Ok? ¿Cómo se mira eso? Le doy aquí a reproducir. Como pueden ver, cosa una no está animada. ¿Verdad? No le he agregado ninguna animación. Por eso se ve desde que la diapositiva aparece. Él me está esperando que yo haga clic para animar esa lista de ítems. Le hago un clic y aparece el primero. Como está por párrafo aparece el primero. Le hago otro clic y aparece el segundo. Le hago otro clic y aparece el tercero. Le hago otro clic y aparece el cuarto. Si yo, en vez de decirle por párrafo, se lo quito. Al hacer clic, no aparece uno por uno. Sino que aparecen todos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Eso está chivo para no tener que animar a hacer cuatro objetos diferentes por cada uno de los textos que yo quiero que aparezca. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿vieron qué cosa una aparece directamente? Y no me gusta. Me gustaría que se quedara oculto hasta que me dé a mí la gana. Le voy a hacer, le añadiré la animación. Como pueden ver, ahora ya tengo dos objetos animados. ¿Sí? El primer objeto es el de la lista de ítems. Y el segundo objeto es el de cosa uno. Los dos suceden cuando le hago clic. ¿Ok? Si yo le doy a reproducir. Ahora ya no van a aparecer ninguno. Están esperando a que yo los anime. Aparece el objeto de la lista de ítems. Y al hacer clic, aparece el segundo objeto. Voy a enseñarles. ¿Qué pasa si yo pongo que el segundo suceda después de la anterior? Aparece la diapositiva. Voy a hacerle un solo clic. Para que aparezca la lista de ítems. Cuando él termina la animación de la lista de ítems. Aparece automáticamente, sin que yo le haga clic, el segundo. ¿Ok? ¿Y qué pasa si yo le pongo con anterior? Se animan al mismo tiempo. ¿Ok? Yo le voy a hacer un solo clic. Y aparecen al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Si de repente ya no me interesa una animación. Como pueden ver aquí. Aparece una basurita. Un basurerito. Yo la puedo tirar a la basura y ya. También puedo darme cuenta. No, pero es que no me interesa que aparezca este primero y este segundo. Lo voy a dejar. Después de la anterior. Pero a mí el que me interesa. Perdón. Hacer clic. A mí el que me interesa primero es este. Entonces lo puedo mover. Lo agarro de los puntitos esos. Y lo muevo. ¿Ok? Entonces ya. Ahora cosa uno. Es el que está primero. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y este lo voy a decir que después de la anterior. ¿Ok? Solamente moví este de lado. Sale cosa uno. Y después la lista de ítems. ¿Ok? Las animaciones las puedo mover como si fueran objetos. Muy bien. Más cosas interesantes. Puede que haya una diapositiva que no me interesa que se vea. ¿Ok? Aquí. Vamos a hacerlo de esta manera. En diapositiva. Puedo hacer que se salte esa diapositiva. No me interesa. Para este momento no me interesa. Si yo la marco saltar. Pueden ver que se ha puesto aquí un ojo así cruzado. Eso significa que yo cuando haga la presentación. Se va a brincar esa diapositiva. ¿Ok? ¿Ok? Si una diapositiva no me interesa. Me parece que está desordenada. La puedo agarrar. Y la puedo mover. Como un objeto. Igual que hice con las animaciones. ¿De acuerdo? Sin problema. Si tengo una presentación con chorrocientas diapositivas. Probablemente aquí no me quepan todas. Va a salir un submenú. Por ejemplo. En esta que tengo yo acá. Tengo un montón. Puedo escoger otra forma de ver las diapositivas. En la parte de abajo de la barra de las diapositivas. Puedo hacer una vista de cuadrícula. Y aquí me las muestra de manera ampliada. ¿Ok? Y yo puedo, por supuesto, moverlas entre sí. Muy bien. Antes de que les enseñe algunos objetos que se pueden insertar en las diapositivas que están muy bien. Quiero enseñarles, por ejemplo, hacer un comentario. Y asignar, por ejemplo, cosas que necesito que alguien corrija. Por ejemplo. Le doy botón derecho en cualquier lado de la diapositiva. Y como pueden ver aquí pone comentar. También puedo hacer insertar comentario. ¿Ok? Cuando yo inserto un comentario. Eso también sirve para el trabajo en equipo. Puedo decir. Arroba. Vicky. Quiero ver cuál es el correo. Vicky de Recinos. Arroba. Vicky de Recinos. Yo puedo ponerle arroba para mencionar a una persona. Le doy clic. Le pongo un comentario. Y puedo asignar a Vicky. Cuando yo le asigno a esa persona ese comentario. A la persona se le manda una notificación. ¿Sí? Y esa persona. Puede decir. Ya lo hice. Y marcarlo. Está correcto. O dejar el comentario y agregar otra cosa. ¿Ok? Eso sirve muy bien para trabajar en equipo. Sobre todo. Quizá en una presentación no tanto. Pero cuando tiene un documento de texto. Definitivamente. Es súper útil. Y funciona de la misma manera. Se le asigna. Se le agrega un comentario. Se hace una arroba. Con la persona a la que le quiero poner el comentario. Y se la asigna. Para que se pueda trabajar de manera coordinada. ¿Ok? Muy bien. Otra cosa que les quiero enseñar. Son los comentarios del orador. Esto. A mí me sirve. Digamos que para. Por ejemplo. La clase del sábado pasado. Había algunas cosas que yo. Definitivamente no me acuerdo de memoria. Ni loco. ¿Verdad? Entonces. Yo me apunto algunas cosillas por aquí. Que me sirven un poco para recordarme. Que no se me olvide hacerles algún comentario. Cuando se lo estoy exponiendo. ¿Verdad? Entonces. Por ejemplo. Hola. No olvidar. Esto. Importante. ¿Ok? Eso es una nota. Que yo me hago. Como parte del presentador. Si yo le pulso el botón aquí. Presentar de una vez. Esas notas. No están. No las veo. ¿De acuerdo? Al yo moverme. Por la pantalla. Aparece un menucito aquí. Chiquitito. ¿Ok? Yo puedo. Darle los tres puntitos. Y abrir. Las notas del orador. Y se abre una ventana. Que como ven. Tiene las notas escritas. Que yo puse. Y también las diapositivas. Que van. Antes o después. Claro. Lo que pasa. Es que con una sola pantalla. Con un solo monitor. Esto es muy incómodo. Porque las personas. Si sobre todo. Si estoy compartiendo la pantalla. Ustedes también. Estarían viendo. Esta ventana. Yo. Tengo mi laptop. Y tengo una pantalla. Adicional. ¿Verdad? Entonces yo muevo. Esta ventana. La muevo. A la pantalla. De mi laptop. Y así. Ustedes están viendo. La presentación. Y yo estoy viendo. También las notas del orador. Al mismo tiempo. Y puedo manejar. La presentación. Desde aquí. ¿Ok? Como pudieron ver. También hay un puntero. Láser. Por acá. Bien bonito. ¿Ok? Y otra cosa. Que yo puedo hacer. Si abrí las notas del orador. Y la pantalla. Me está mostrando. Los bordes de arriba. De la ventana. Puedo decir. Que quiero usar. La pantalla completa. Al usar la pantalla completa. Yo sigo viendo. En este momento. Estoy viendo. Mis notas del orador. En la otra ventana. ¿Ok? Esto mismo. Por supuesto. Eso lo puedo cerrar. Eso mismo. Lo puedo lograr. Si en lugar de pulsar. El botón grande. De presentar. Le pulso. El botoncito. De aquí. Y utilizar. Vista de presentador. ¿Ok? Cuando hago la vista de presentador. Se abren las notas del orador. Automáticamente. Pero siempre acuérdense. Para que no se vea. Esta parte. Este marco. De la ventana. De la presentación arriba. Pulsar en los tres puntitos. Y darle a usar. Pantalla completa. Así se ve. La presentación chiva. Y yo. Puedo ver las notas del orador. Sin ningún problema. ¿Ok? También tiene una cosa interesante. Que es. Hacer unas preguntas. A la audiencia. Y no sé qué. ¿Quiero eso? No lo he usado yo nunca. Bueno. Tienes que entrar aquí. Entonces la persona entra. Y le puedes hacer preguntas. Y las personas interactúan. Algo bien. Bien chistoso. ¿Verdad? Yo honestamente. Eso sí. No lo he usado. Nunca la vi. ¿Qué más? Quería contarles. Por aquí. Bueno. Creo que sería. Más que nada. Lo básico. Para poder trabajar con esto. Sería suficiente. Ah. Bueno. Sí. Insertar. Aquí se pueden insertar objetos. De cualquier tipo. Hemos visto solamente imágenes. Y textos. ¿Ok? Pero ustedes pueden insertar un audio. Y se. Y se queda. Se ve bonito. Por ejemplo. Vamos a ver. Un audio que yo ya tenía por ahí arriba. Para poderlo reproducir. Ah. ¿Qué pasa? Que ese audio. Pues lo tengo que compartir. ¿Ok? Él te dice. Pues si quieres que las personas. Que están. Trabajando con vos. Escuchen el audio. Lo puedan manejar. Tienes que darle compartir. ¿Ok? Fíjense cómo aparece. Aparece como un botoncito. Para que cuando uno le hace clic. Se escuche. ¿Ok? Yo voy a borrar. Solo un ejemplo. Para insertar un audio. Podemos insertar un vídeo. Los vídeos tienen una cosa chistosa. Que se yo. Estamos hablando de Dune. Vamos a buscar. Main trailer. Yo puedo controlar. Por acá. La reproducción del vídeo. Y decir que se. Que se lance automáticamente. O que me espere. ¿Verdad? Pero tienen. Lo único malo. Es que siempre están por encima. De todos los demás. Y no hay forma. De tirarlos atrás. Así que uno tiene que. Que ponerlos en una diapositiva. Solo ellos. Prácticamente. Porque si no. No queda bien. ¿Ok? Otra cosa que también. Tiene interesante. Al insertar una imagen. Muchas veces. Uno se pone a buscar en Google. O en Google Images. Y. Con. Esta herramienta de presentaciones. Eso lo hace él solito. Por ejemplo. Le he dado a buscar imágenes. Y él ya automáticamente. Tiene aquí. Abre el Google Images. Y puedo buscar. ¿Ok? Que se yo. Insertar. ¿Ok? Entonces ya puedes buscar. Directamente la imagen. Sin tenerte que salir a Google. Y hacer búsquedas. Y todo eso. Por supuesto. Puedes subir de la computadora. Como vieron anteriormente. Podemos insertar formas. Tienen un menú. Más o menos. De formas ya predefinidas. Flechitas. Llamadas. Ecuaciones. Una tablita. ¿Ok? Y hacer la tablita. Un gráfico. Esto es interesante. Los gráficos en las presentaciones. En realidad. No son gráficos nativos. De la presentación. Sino que él crea una hoja de cálculo. E importa los datos. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo. Un gráfico circular. Típico. ¿Lo ven? Esto. Sí, sí. Pero él ha hecho un gráfico. Y yo quiero cambiar esos datos. ¿Verdad? Lo que tengo que hacer es irte al origen. Y cuando le das al origen. Lo que te hace él. Es crear una hoja de cálculo. Como ven. Tiene ya el título. El mismo título que le habían puesto ahí. Él está ahorita. Está trabajando todavía. Hay que esperarle un toquecito. ¿Vale? Porque se tarda un rato. Pero vale la pena. Aquí tienes el gráfico. Y en la parte de arriba los datos. ¿Ok? Pero si tú quieres cambiar algo aquí. Ya le pones los datos que querés. Le cambias por supuesto. Le agregas las cosas. Exactamente igual que si quisieras. Y. Cuando vuelves el documento. Él te saca un mensajito aquí arriba. Que pone actualizar. ¿Ok? Si tú cambias cosas. En este documento. Mejoras el gráfico. Le pones un título. Le haces lo que tú quieras. Él se da cuenta. De que has cambiado algo. Y el darle a actualizar. Se actualiza el gráfico. ¿Ok? Por último. El WordArt. No tiene mucho chiste. Porque solamente es poner un texto ahí. Un texto basado en la. En la. En los estilos. Por último. Hay unos diagramas. Prefabricados. Te sacan de aguas. Bastante interesante. ¿Ok? Típica cuadrícula. Típica jerarquía. Proceso. Cronología. Relaciones. Ciclos. Por ejemplo. Vámonos a esta diapositiva. Y vamos a ponerle. Un ciclo. Pues. ¿Cuál ciclo? Son unas formas. Típicas. Comunas. Que yo puedo utilizar. Para hacer. Presentar algún tipo de idea. ¿Ok? Y ya viene preparada. Solamente para que tú le puedas cambiar cosas. Ahora. Todo esto son formas que yo puedo. Mover. Y hacer lo que yo quiera. ¿De acuerdo? Recuerden. Recuerden. Todas estas formas tan chulas. Están en insertar. Diagrama. Aquí. Tienen formas. Por ejemplo. En este caso es un ciclo de tres pasos. Que no. Un ciclo de cinco. ¿Y qué color? Verde. Por defecto. Rojo. Quiero ver las otras. Vamos a ver las de jerarquía. Que se usan muchísimo. ¿Cuántos niveles? Tres. Cuatro. Cinco. O los de cronología. ¿Cuántas fechas? Cinco. Cuatro. Cinco. Seis. ¿Ven? Eso es. Súper bonito. ¿Ok? Otras herramientas. Te toca hacerlo a mano. Y en otras herramientas. Ya vienen también con más. Más opciones. ¿Verdad? Esto es de relación. La verdad es que hacía rato que no me metí a ver esto. Y tienen algunos nuevos. Qué chivo. Eso no lo había usado yo nunca. De plano. Qué chivo. Qué lindo. Está buenísimo. Eso no lo había visto yo. Pues sí. Y bueno. Eso sería un poco lo que les quería enseñar. Ahora. Si tienen alguna duda. O alguna pregunta en particular. De cómo se hace algo. Pues con muchísimo gusto. Yo tengo una duda. Pero con respecto a la presentación que vamos a hacer. ¿Será que usted quiere que lo hagamos en este formato? Aquí. No. Bueno. Yo les sugiero que lo usen en esto. Un poco para aprender. Como es una presentación bien sencilla. Que no tiene que tener más de cuatro o cinco diapositivas. Quieren practicar. Pues chévere. Pero si se sienten más cómodos. Haciéndola con PowerPoint. O con cualquier otra herramienta. Que ya usen anteriormente. No hay ningún problema. En la tarea solo se sube el PDF. Y ya. Chao. O sea que por eso no se preocupen. Pero a mí me interesaba enseñarles. Este tipo de herramienta en la nube. Porque poco a poco. Las herramientas de escritorio. Van a ir desapareciendo. Aunque son más potentes. Indudablemente. Muchísimo más potentes. Que cualquier cosa en la nube. La verdad es que para trabajar en equipo. Esto es muchísimo mejor. Y poco a poco uno se. Ya. Por ejemplo. Otra cosa que también se puede hacer. Es editar las presentaciones. O los documentos. Con el celular. Pues. Ni por cerca se puede hacer eso con Office. Pues. Bueno. Con Office 365 sí. Porque es también en la nube. Pero con el típico PowerPoint de computadora. No. Lo puedes ver a lo sumo. Pero sin tener algún problema con esta herramienta. Ningún. No hay nada. Lo puedes hacer con PowerPoint. No hay nada. Muy bien. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra preguntilla? Si no ya terminamos que es tardecillo. Yo no tengo otra pregunta. No. ¿Todo bien? Adelante alguien más. Muchas gracias. Chévere. Muy bien. Pues entonces. Así quedamos. Y nos vemos el sábado. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Les subo la grabación mañana mismo. Ok. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.